¿Que por qué me quiero casar? Sí. ¿Contigo? Sí, ¿por qué? No sé. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿De verdad crees que soy el hombre de tu vida? No. Yo pienso que no eres el hombre perfecto ni para mí ni para ninguna otra mujer. Pero has tenido detalles tan hermosos. Que has sabido donarte mi corazón. ¿De verdad? Sí. Ningún hombre tuvo tantos detalles conmigo. Ni siquiera mi cosito. Bueno, cada uno tiene su cosito, ¿no? Digo, cada hombre es diferente. Eres diferente a cualquier hombre que haya conocido en mi vida. ¿Y qué es lo que me hace diferente? Tu gorrito, tu palito de dientes. Pero hay otra cosa más. ¿Y qué es esa otra cosa más? Tu ternura. ¿Te parezco tierno? Ay, sí. Como un osito de panda recién nacido. Sí, Isabela, Isabela. De verdad, gracias por lo que me toca. Pero mira, yo tampoco descarto la posibilidad de hacer mi vida al lado de una mujer buena, así como tú. Pero creo que te estás apresurando, ¿no? Tú acabas de salir de una relación con Sergio. Hay que dejar un tiempo para que cierren las heridas y seguir conociéndonos y acompañar nuestras soledades. ¿Qué? Ninguna herida con Sergio. Salvo que tú tengas algún asunto pendiente con Charbo. ¿Asuntos pendientes? No, no tengo ningún asunto pendiente. Pero deberíamos conocernos más antes de decidir casarnos y compartir nuestras vidas. Entonces, que el tiempo haga su parte. ¿Cómo nos espantó a las chicas ese? Está quemado, hermano. Sí, hermano. Muchachos. ¡Ese coque! ¿Qué tal? ¿Con un besito? No te voy a decir que no. ¿De dónde vienes? Es por ahí, con Isabela. Ah, parece que la cosa con la palo seco va en serio. Sí, sí, va en serio. Bueno, más por el lado de ella que por el mío. ¿Cómo es eso? Isabela me quiere amarrar. ¿Estás hablando en serio? Ella misma me lo propuso. Es que no pudo creer que Isabela quiera casarse contigo. Yo menos. Bueno, tampoco es tan increíble. Yo tengo mis encantos, tengo mis recursos. ¿Y tú quieres casarte con Isabela? No lo sé. ¿No lo sabes? Sí, estoy en duda. Escúchame, si yo fuera tú, no lo pensaría dos veces. ¿Por qué no? Porque Isabela es una buena mujer, tiene un gran corazón y buenos sentimientos. ¿Qué? Sí, pero también es loca, histérica y clasista. Eso. Bueno, nadie es perfecto. Aunque por otro lado tiene dinero, propiedades, podría asegurarme la vida y no. Eso también es verdad. Yo prefiero no seguir hablando del tema. Bueno, pero aconsejame, pues. ¿Qué hago? ¿Me caso o no? Yo te diría que no. Yo no sabría qué decirte. Nunca he estado casado. A mí me abandonaron bien de la tarde. Ay, ay, chupa, compadre. Chupa. Que te pase esa vaina, ¿eh? Sí, sí. Bueno, si quieres consejos sobre la vida de casado, pregúntale a Lucho. Eso, eso. Él sí habla con base. Lucho, ¿tienes un minuto? Sí, dime, Coqui, ¿de qué se trata? Mira, sé que esto te va a parecer raro, pero... Sí, gracias. Quiero pedirte unos consejos sobre el matrimonio. ¿Que te vas a casar? Bueno, estoy barajando la posibilidad. Bueno, Coqui, debes saber que el matrimonio es el compromiso máximo que adquiere un hombre y una vez que se encamina por ese sendero, no hay marcha atrás. ¿Qué, ya no hay? No. Bueno, sí. No, pero no es lo ideal. Bueno, entonces, ¿tú me recomiendas que me case así a ojos cerrados? Claro que sí, Coqui. Es maravilloso. Sí. Siempre y cuando elijas a la mujer ideal. Bueno, no es la ideal, pero tiene plata. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber quién es la afortunada? Isabela. Vaya, Coqui, tú sí que apuntas alto. No, no, al contrario. Ella apunta abajo. Bueno. ¿Cómo sea? Lo que sí no te recomiendo para nada, para nada, es que vivas una doble vida. ¿Una doble vida? Sí. Es lo peor que puedes hacer. Involucrarte con dos mujeres al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Tan mal la pasas? Horrible, horrible. Vives preocupado. Yo viví así muchos años y... No sabes cómo me arrepiento. Ya, ya. Gracias por tu consejo, Luchito. De nada. Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Y tú quieres hablarnos con ese delincuente, ah? Cuidado y meterte negocios turbios, ah? No, no, Riquita. Para nada. Solo le estaba dando consejos sobre... el matrimonio, nada más. ¿Tú qué sabes del matrimonio? ¿Lo necesario? Por favor, y tú no sabes nada de eso. ¿Aló? Chiquita. ¿De qué hablas, Charo? Que no estás capacitada para asumir esa responsabilidad. Bueno, pero nadie nace sabiendo cómo ser madre. Bueno, no tienes aptitudes para cuidar a mi nieta. Si lo dices porque Nelly Francesca se me perdió... Exactamente. A eso me refiero. Mi nieta contigo no estás segura. No puedes juzgarme así, Charo. Yo sería una excelente madre para Nelly Francesca. ¿Sabes cocinar? No, pero puedo aprender. ¿Sabes lavar ropa? Pero existen lavadoras, ¿no? ¿Sabes curar un refrio? La llevo al doctor. Bueno, bueno, Ariana. Para mí lo más importante y ante todo está la salud y bienestar de mi nieta. Y por siempre voy a respetar la voluntad de mi hija. Estoy segura de que Grace estaría feliz de que Nelly Francesca tenga una madre sustituta como yo. Perdóname, Charo. Yo ya no sé qué decirte. Pero si todos ustedes se opongan, yo voy a seguir con Nicolás. Y voy a ser como una madre para Nelly Francesca. Chao. 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 Gracias por ver el video.